muy bienvenidas a una nueva sección de vídeos en esta lista de reproducción vas a encontrar distintos tutoriales de técnica de danzas polinesias solamente vamos a estar enfocadas en los pasos te voy a enseñar cómo hacerlos como los puedes combinar y por supuesto puedes venir a esta lista cada vez que quieras practicar no olvides suscribirte a mi canal darle like a este vídeo compartirlo con quien creas que le puede llegar a interesar y dejarme tus comentarios debajo para que sepas que los estuviste haciendo si tenés ganas de tomar clases conmigo te invito a que en la descripción visites la página web de mi escuela y si también tenés ganas de cuidarte tu piel y tu cuerpo también te invito a que visites mi tienda online